Hoy, aquí le vamos a ver el arte, volviendo nuestro camino, de un puerto obligante. No estaremos incansables, somos los pies que llego, retornando nuestras vidas, con el fin de los podemos. Dominar, esa fuerza que nos quiere dejar de alzar, el barrio que nos cumple así, lo que nunca nos entiende, por una bonita mejor, somos los pies, somos la vida, somos la bonita, somos la bonita, somos la bonita, somos la bonita, somos la bonita. Somos fin, somos la unidad, somos la bonita, somos la bonita. Somos fin, somos la unidad, somos la bonita. Somos fin, somos la bonita, somos la bonita, somos la bonita. Somos fin, somos la bonita, somos la bonita, somos la bonita. Con el fin de los invadores, seguiremos ya del arte, cargando nuestro camino, de un puerto obligante. No estaremos incansables, somos los pies que llego, cargando nuestro camino, de un puerto obligante. Somos fin, somos la bonita. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!